La próxima parada, Brumbia, Santa Rosa. Próxima parada, Brumbia, Santa Rosa. R3, Puigcerdà, Via 2, para totes les estacions excepte Franquesa del Vallès, Figueró, Sant Martí de Centelles, Centelles, Els Hostalets de Balanyà, Balanyà, Borgoñà, La Farca de Bébier, R3, Puigcerdà, Via 2, Tiene parada en todas las estaciones excepte Franquesa del Vallès, Figueró, Sant Martí de Centelles, Centelles, Els Hostalets de Balanyà, Balanyà, Borgoñà, La Farca de Bébier. La Farca de Bébier, 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 Bébier Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video